qué tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al canal de jr donde todos los madridistas y los no madridistas nos reunimos para ver todo lo que está pasando en las obras de remodelación del santiago bernabéu y ahora mismo estamos en fuenlabrada estamos aquí en fuenlabrada para ver cómo va el avance ya sabéis que en estos momentos están montando tres terchas en la castellana y en el banco de pruebas improvisado que han puesto enfrente de la torre c así que está fuenlabrada y hay que venir aquí con mucha más regularidad qué es lo que está pasando así que vamos a acercarnos primero por la parte del campo aquí veo con mira hay una guía no hay una guía aquí vamos a acercarnos por la parte del campo para ver qué vemos desde los montículos que hay justamente en la parte limítrofe con con este campo industrial y este polígono de fuenlabrada espero que no me pique ninguna culebra así que vamos a ello bueno pues aquí tenemos todas esas partes todas estas zonas donde construyeron las vigas corona y demás piezas que han ido llevando al bernabéu lo siento si me paro mucho es que estoy pendiente a la vez que grabo de no pisar en un sitio donde no deba pero aquí tenemos como han ido trayendo también estas torres de apeo ahí tenemos también torres de apeo amarillas algunas piezas provisionales que han ido colocando a las tubulares tenemos también en el fondo y lo que veo también es mucha actividad en la parte de donde están las terchas vamos a saltar de momento vamos a saltar y estamos viendo muchas grúas ahí al fondo totalmente abiertos los telescópicos totalmente sacados así que vamos a acercarnos lo máximo posible dentro de la legalidad para ver qué es lo que está para qué es lo que está pasando y mira la perdiz como corre y que estemos al tanto de lo que está pasando aquí para ver si mañana jueves es posible que haya novedades en el santiago bernabéu si a lo mejor traen o no traen a nuestro queridísimo templo blanco a ver si traen algún tipo de pieza de las terchas aunque ya sabéis que falta todavía los motores de la cercha 3 de la cercha marzo por instalarse y colocarse todavía en uno de los extremos uno de los extremos está bien estaría colocado instalado pero lo todavía falta entonces falta colocar esos motores y desplazarla para seguir completando la instalación de esas cerchas en la esquina de la torre c así que a lo mejor es posible que la madrugada de hoy miércoles a jueves no veamos ningún traslado aquí tenemos aquí ya no me puedo mover nada más y vamos a contabilizar las terchas que tenemos ahí tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho cerchas que me imagino que estarán desmontando ya las siguientes están haciendo algún tipo de pruebas y vemos al fondo como una grúa camión está con un balancín ahí lo veis no sé exactamente qué es lo que están haciendo a mí están transportando las piezas esas piezas que son en la parte superior de la cercha para unir entre cerche y cercha están ahora mismo parece que desmontando la no pero hola qué pedazo de triángulo cómo se mueve eso ahí vemos cómo están ultimando todo parece que la siguiente cercha es la más cercana al campo está que tenemos aquí parece que están ahora mismo con las grúas en ese lado y es posible que empiecen a desmontarla está empezando a desmontarla ya o hasta incluso haya empezado ya el desmontaje vamos a ver modo entre módulo y módulo no 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 ahí no se ve ningún ninguna división entre las terchas entre los módulos y secciones de la cercha lo que sí veo es muchísimo movimiento aquí en fue labrada muchísimo movimiento tenemos en la cercha que estábamos hablando las usodicha tenemos ahí dos grúas que imagino que es donde están todo el epicentro de los trabajos ahora mismo también veo que están trabajando en la parte más cercana a lo que son las naves de inversa ya nos acercaremos por el otro lado para ver qué es lo que está pasando por allí al igual que también nos acercaremos por el otro lado que es donde están trabajando en la fabricación de las guías donde ahí al fondo a ver qué está haciendo ese pedazo de crack y a lo mejor lleva una guía no no nos acercaremos a esa nave concretamente porque ahí es donde fabrican esas nuevas guías ya sabéis que toda la parte del lateral este aún faltan por colocar en la parte de la tripota y vamos a ver si están preparando las siguientes guías los siguientes envíos para llevar al santiago bernabio así que vamos para allá vamos a ver si pillamos el momento exacto en el que están abiertas las puertas ahí están las puertas pero es que últimamente solamente abren las puertas para las cosas necesarias e indispensables así que no sé yo si la vamos a pillar abierta aquí lo veis las puertas totalmente cerradas solamente las abren cuando es totalmente indispensable vamos a quedarnos un ratito aquí para ver si abren y por lo menos poder grabar algo de lo que está pasando ahí dentro a ver si hay alguna desmontada a ver qué podemos ver desde aquí bueno pues nada llevo como 20 minutos ahí esperando 20 minutos más o menos de reloj y es que no nos abren las puertas es que no abren las puertas es que estoy esperando a que pase por lo menos una carretilla que pase de lado a lado o algún trabajador que pase por ahí para sacar una mínima imagen pero es que debe ser que les han sacado les han dicho que desde arriba de que no abran las puertas y claro de cualquier pase lo que pase o tenga que pasar no van a abrir las las puertas a no ser que sea totalmente indispensable así que voy a acercarme al otro lado para ver si desde aquí podemos ver lo que están haciendo exactamente con las grúas vamos a ver si con las con esta vista de aquí podemos sacar algún tipo de imagen importante aquí están todos los trailers saliendo de esta nave aquí tenemos todas las terchas que hay ahora mismo en fue en labrada así que vamos a asomarnos a ver si vemos que están haciendo algo parece que están desmontando la última la más cercana al campo parece que pues ya estamos aquí en las alturas de fue en labrada desde donde podemos divisar todo lo que está pasando en el interior de fue en labrada ahí vemos como en diferentes secciones en diferentes zonas tienen partes de tramos de las diferentes terchas que imagino que irán desarmando y desmontando para el transporte para el desplazamiento hacia el santiago bernabé ya sabéis que ahí se están colocando ya las tres primeras terchas han colocado falta los motores de la última y lo que quería comentar es que vemos que han ido colocando instalando estos motores en todos los extremos de las diferentes terchas y que hemos visto en el bernabéu que la segunda febrero colocaron una especie de motores también en la parte superior para el inflado y desinflado exclusiva que vimos aquí en el canal de jr y que aquí en fue en labrada creo recordar y si es así manuel me puedes desmentir lo dicho y es que aquí parece ser que nunca se han visto la instalación de esos elementos para el inflado y el desinflado de las membranas que va a haber entre la cercha entre cada cercha y que supuestamente va a ser de la marca ferrari sí sí marca ferrari la que conocéis no de fórmula 1 y esas cosas las de coches y todo eso ferrari ponte en contacto conmigo porque me tienes que dar publicidad así que es muy curioso aquí nunca lo hemos visto vamos a ver qué es lo que está pasando por aquí parece que han desenganchado ya con las slingas esta pedazo de grúa de me atrevería a decir que es de fraile está que ahora mismo totalmente sacado el telescópico y siguen trabajando en las mismas ahí si vemos alguna novedad la vamos a sacar no os preocupéis pero ahí veis todos los engranajes todas las piezas necesarias y elementos para que estas cerchas cuando estén en el santiago bernabéu se puedan mover se puedan desplazar de un sitio a otro se puede hacerse de tipo acordeón 6 cerchas en el lado norte 6 cerchas en el lado sur y que se puedan abrir y cerrar gracias a todos los elementos que conllevan y que tienen estas preciosas cerchas como nuestro corazón blanco como nuestro corazón y quien sea del atleti quien sea del barça que no lo desmienta porque también es madridista y aún no lo sabe venga último vista citó a las cerchas y nos vamos para la otra parte del polígono donde ya sabéis que también están con el tema de las guías esos faldones que van colocando para instalar la piel envolvente del santiago bernabéu así que estas son las cerchas nuestras queridísimas cerchas hoy a 2 de noviembre de 2022 no te olvides de darle al like y suscribirte siempre el apoyo es bienvenido aquí en el canal muchas gracias a todos de verdad muchas gracias venga nos vamos nos desplazamos que aquí sí que sí se me suben las hormigas bueno antes de irme de aquí es decir que sea los triángulos que veamos en la parte superior ahí en el bernabéu esto es de aquí podremos ver ahora para qué van a servir y es que ahí los tenemos enganchados con sus bulones correspondientes mirad para lo que sirven simplemente son como una especie de dos guías dos pilares por así decir dos vigas en el que tiene una vez que se abren y se cierran se juntan o se separan estos sirven para la unión de las mismas ahí lo vemos una vez que se abren pues estas piezas se estiran y una vez que se cierra pues esto se encoge y se va volviendo una uve por así decir pero aquí lo tenéis no había visto hasta ahora pero no creo recordar haberlo visto pero para que lo veáis así es como quedarían las cerchas cuando estén listas arriba aquí de momento pues ya sabéis en el banco de pruebas de fue labrada han tenido que hacer pruebas y obviamente dejarlo así para simular de que estaba ya en el santiago bernabéu no lo había visto yo o no creo recordar haberlo visto venga segundo intento vamos a acercarnos a las puertas principales de inversa para ver si buscamos un huequecito encontramos un huequecito donde poder meter la cámara in the night del móvil y poder sacar imágenes de lo que está pasando en el interior uy mamá se está abriendo las puertas estas son las piezas muy buenas estas son las piezas que hemos visto en la parte superior de las terchas aquí las tenemos las que son de unión entre ellas vamos a aprovechar ahora que está un poco abierto antes de que cierren para que veáis el interior de la nave ahí vemos al fondo como están trabajando muy exasperadamente en la en el desmontaje de las siguientes terchas ahí tenemos todas totalmente acopiadas y preparadas para la para el simulacro de lo que va a hacer ahí en el santiago bernabéu aquí que tenemos con las puertas totalmente abiertas ya van a cerrar las puertas así que últimas imágenes para que lo veáis como están preparando todas las terchas para llevarlas al santiaguísimo bernabéu y remontarlas porque están aquí están montadas pero aquí luego en el bernabéu las van a volver a remontar como estáis sabiendo ya o si estáis viendo los vídeos del bernabéu lo sabréis para luego ya dentro de muy poquito porque ya en noviembre estamos en noviembre así que dentro de muy poquito las podemos ver izándose por los cielos del bernabéu va a ser como ha dicho nuevo bernabéu uno de los citados más espectaculares y no es el que más de una de las piezas que empezarán a tapar ya la cubierta 12 cerchas en total que va a ver la parte de la cubierta del santiago bernabéu y que me imagino que se empezará en el parón del mundial nos cierran las puertas pero no se acaba la vida no se acaba el vídeo y seguimos y aquí nos venimos otro día más está una de las puertas también de la nave donde fabrican las guías y faldones y en el que el otro día vimos cómo estaban en los camiones como estaban preparados los motores para llevárselos al santiago bernabéu hoy parece que todo muy tranquilo parece que están ahí con una guía no sé exactamente qué es lo que están haciendo si están con una guía ahí la vemos están ahora mismo trabajando en una de las guías me imagino que se haya del lateral este las últimas que quedan ya por colocar en el santiago bernabéu ojo que mal se ve ojo que mal se ve a ver si podemos ampliar un poquito más ahí tenemos la guía en estos momentos pues la están montando la están terminando de hacer hasta incluso de preparar para llevarla al santiago bernabéu pues yo creo que ya en el mundial me da a mí que todo el santiago bernabéu va a estar completamente cerrado de todos los soportes verticales y me instalará ninguno más a no ser que ya falten de colocar los de las esquinas ya sabéis que en cada esquina faltan por colocar guías guías verticales para terminar de cerrar ya el tema de la fachada y los fondos vamos a acercarnos al otro lado desde allí se ve mucho mejor también se ve todo lo que está pasando así que no os vayáis nos vaya y os acordáis os acordáis de cuando estaba todo esto lleno de piezas para el bernabéu y mirad cómo se ha quedado hemos dejado a inversa completamente desolada hemos dejado totalmente desolada vamos a acercarnos os acordáis no vivo que ha sonado por ahí es que me cago con nada yo me escado yo veo a una mosca con con una punta más más grande de lo normal y ya estoy cagado vamos a acercarnos por aquí vamos a ver qué está pasando a ver si están con las guías no están con las guías antes de llegar también vamos a sacar el zoom a ver si vemos alguna novedad ahí dentro de esta nave y aquí lo tenéis el interior de la nave no se ve muy bien porque estamos en todo el sol ahí lo único que puedo ver ahí son más piezas para la parte superior de las terchas ahí están los pintores que están trabajando que también con otro soporte vertical parece ser y es que yo creo que ya se van a poner las botas y las pilas porque quedan apenas unos pocos días para que comience el mundial y que comience el parón del mundial así que ya sabéis que en el santiago bernabéu van a ser unos casi dos meses totalmente trepidantes en el que podréis ver aquí también en el canal todo lo que va pasando las obras todo lo que va pasando en directos vídeos cada dos por tres así que ya sabes suscríbete y activa la campanita para que youtube te vaya avisando de los vídeos y directos que vayamos haciendo aquí lo tenéis todo el interior de esta nave no queda ya muy poquito para ver toda la fachada todas las fachadas del bernabéu completamente listas de esa piel envolvente de esas llamas que se han ido colocando en el fondo norte fondo sur en el lateral ya casi por las esquinas y que me da a mí que antes de que acabe el año veremos todo el santiago bernabéu llenito y envuelto de la más mirad ahí siguen trabajando con las últimas verticales que va a ver en el santiago bernabéu hoy en el lateral este aquí están los soldadores los pedazos de cracks que madre mía vaya currazo en verano lo han tenido que pasar bastante mal no digo cara no pero ojito qué pedazo de curro no digo que los demás sean una sean una caca pero ojito con con el trabajo de soldador ahí vemos cómo están ultimando las últimas guías ya para el santiago bernabéu se empieza a acabar lo bueno se empieza a acabar amigos y amigas se empieza a acabar ya porque todo lo que empieza aprovechamos también que está la puerta abierta vamos a sacar imágenes hoy y esto y esta guía y esto para dónde va madre mía me ha descuadrado al completo pero al completo no sabía yo de la existencia de guías tan raras como ésta guau ponérmelo en los comentarios para ver dónde puede ir esa es aquí aquí tenemos los últimos apaños que están haciendo a las guías que van instalando y que van haciendo aquí en inversa mirad cómo están ahora mismo con trabajos de soldadura para la instalación de lo que van a ser los soportes de erizo de esos nexos para la colocación de las lamas del santiago bernabéu venga nos dejamos trabajar en paz y nos vamos madre mía madre mía que de cositas están pasando en fue labrada y te ha gustado que si el vídeo te ha gustado o dejado un like suscríbete al canal para seguir los avances del real madrid vaya pelos vaya pelos oye si hay alguna peluquería acerca de parla que esté viendo el vídeo y quiera que quiera colaborar conmigo este es tu canal escríbeme por privado mis redes sociales que están ahí abajo también en la descripción del vídeo y me puedes comentar también para el tema de colaboraciones así que nada espero que os haya gustado si es así por favor déjenme un like suscríbanse al canal para seguir los avances del real madrid y activen la campanita muy importante hay que activar la campanita porque youtube si no no te avisa que ha pasado está un poco ronco está un poco ronco poquito de miel con leche ha pasado algo gordo ha pasado algo gordo bueno lo dicho nos vemos en el bernabéu partidazo real madrid celtic el real madrid se juega primero el primero de puesto en el primer puesto se juega así que tenemos que ganar sí o sí chau amigos nos vemos